Vamos a comenzar con la guía de los nuevos Urus Porque muchos de ustedes me estuvieron preguntando Dragón, ¿Cómo funcionan los nuevos Urus? Pues bueno, ahorita es cuando deben de aprovechar al máximo los Urus Les voy a decir por qué Porque por ejemplo, si vamos a un personaje que tenemos Urus míticos Como en mi caso con Iron Man, ¿no? Y queremos mejorar otro personaje como podríamos decir Sharon Rogers, por un decir, ¿no? Que aquí me faltan Urus míticos Entonces, podemos ir ahorita mismo en esta actualización de Spider-Man Y muchos me decían, ¿Por qué ya no puedo mejorar los Urus que tengo equipados? Pues bueno, es muy sencillo Ahorita ya no los puedes mejorar desde aquí Tenemos que quitarlos del equipo Ahorita a nadie le cobran por quitar Urus del equipo Luego te van a cobrar cristales Entonces te recomiendo que si no tienes todos los Urus míticos Quítalos de tu equipo Porque luego te van a cobrar por quererlos quitar Entonces, quítalos de una vez Vamos a quitar este de Sharon Rogers que no me sirve ahorita Bueno, sí me sirve, pero ya saben, ¿no? Y ahora tenemos los Urus clasificados Si se fijan, ¿no? Tenemos de dos maneras de mejorar los Urus en este caso O bueno, combinarlos Tenemos el primero que es picándole en combinar Combinando dos Urus Puede ser que nos toque uno de energía de dos estrellas O puede ser que nos toque otro completamente aleatorio O puede ser también que nos toque uno de la misma cantidad de estrellas Normalmente, según yo tenía entendido que es más fácil Que si tú combinas manualmente Te salgan el mismo Urus, ¿no? El mismo Urus que estás combinando Pero también le puedes picar como yo Como soy un vago Le das en combinar todo Le subes la barrita al máximo Y combinas todos tus Urus de una estrella Pues soy yo así de vago Si se fijan, unos no se combinan Y otros sí se combinan Entonces, pues bueno Esta es la manera de conseguir los nuevos Urus Y así te vas Te vas a las de dos estrellas Y lo combinas Ojo Que ahorita tenemos una ventaja Y una desventaja La ventaja es que ya no nos piden Todos los materiales que nos solicitaban La desventaja es Que ahora creo que le subieron el costo con oro Entonces sale carísimo andar mejorando Urus Yo me acabé como 15 millones Mejorando todos los Urus que tenían una estrella Entonces tengan cuidado Si se van a poner de golosos como yo A combinar todo Entonces Así se consiguen los nuevos Urus Luego, si quieres especializarte un poquito más Lo que puedes hacer Bueno, a ver Si tengo en este caso No, creo que no tengo Por ejemplo Dos de esquiva Vamos a combinar dos de esquiva Me debería dar uno de esquiva Fallado Claro que sí Uno de esquiva fallado Es lo mejor que pudo haber pasado Porque sí falla Yo pensaba que no fallaba Y vuelve a fallar Esto es increíble La verdad Hasta aquí tengo una suerte De De genialidades Vamos a combinar entonces este A ver si me da uno Chingón Es que aparte Es que aparte me lo dio en la misma cantidad de estrellas Bueno Así es como se combinan los nuevos Urus Y supongamos Que tú ya tienes el Urus mítico Que querías ponerle a tu personaje Que en este caso pues Supongamos que este es el Urus mítico Le damos en equipar Y se nos va a poner el personaje Y ya debería ser mítico Si tienes suerte Y te combinaron correctamente los Urus Si no simplemente vas a perder un Urus Y oro Ya no vas a necesitar piedras Ni materiales Ni otras Ni las otras chingaderas Que pedía para mejorar Urus Y pues bueno Esta sería ahora La nueva manera De los Urus Antes era Un poco más tedioso Más lento Ahorita es la combinación Más rápida Con más oro La misma probabilidad De que te fallen Y pues nada Eso sería la guía de Urus Tienen Este Dudas En el chat Aprovechen ahorita que estoy en directo Dejen sus dudas Se las respondo Y pues ya sería todo ¿Qué Urus le pones a Fenix? Yo por ejemplo Los Urus que le puse son de Ataque a energía Índice crítico Vida Y recarga de habilidad La recarga Yo se la puse Porque a mí me falta Aunque aquí En el uniforme Yo le puse que Me dé recarga de habilidad Pero debo de seguir mejorando Debe de haber otro uniforme Que me dé recarga Para que mi personaje Logre tener más recarga O mejorar los cromos También puede ser Entonces Eso serían los Urus Que yo le tengo Penetración de defensa Es muy importante Para Fenix La verdad Vale mucho la pena Que se lo pongan Para Spider-Man Pues más de lo mismo Yo no lo tengo equipado Yo no lo tengo equipado Yo lo tengo muy mal equipado Pero son dos de ataque físico Yo no sé por qué Tiene ataque de energía Este se nota Que lo equipa Lo pendejo Porque no lleva Ataque No lleva ataque de energía Spider-Man Yo qué chingado Estoy poniendo el ataque de energía Spider-Man Me puede decir Porque ni yo sé Bueno vamos a equipar Estos de aquí Estos cuatro que tengo por aquí Para ver cómo yo equiparía Mi Spider-Man Por ejemplo Para empezar Vendría y le daría Obviamente Urus De ataque físico Dos Les voy a poner estos Para que luego Farmear más Y ponerse los mejorcillos Dos de ataque físico También Para revisar Qué más le podemos poner Al personaje Vemos los detalles Si se fijan Tengo el ignorar defensa Al máximo Y la velocidad de ataque Entonces Conviene meterle Daño crítico Probabilidad de crítico O recarga Porque está pésimamente La recarga A pesar de que En el uniforme Tengo recarga de habilidad ¿Sabes? Entonces Pues vamos nuevamente A la sección de Urus Que estábamos mejorando Y aquí vamos a ponerle Por ejemplo Índice crítico Porque nos falta Índice crítico En el personaje Y una de penetración De defensa No es cierto Esta la tenía al máximo Y le podemos poner Yo qué sé Este de recarga de habilidad Entonces así vas empezando A balancear Las estadísticas De tu personaje Para amplificar Dos Urus Es igual de sencillo Simplemente le picas Aquí en amplificar Y va a cambiarte El sistema de amplificación O sea Ese no ha cambiado nada Por ejemplo Aquí Le puedes dar Tú manualmente A esperar a que te salga Un más cinco O le das aquí Te lo potencia Diez veces A ver si tienes suerte Y te sale un más cinco Si no Pues te la pelaste Y perdiste el tiempo Esperando que se potenciara Solito más cinco Como es mi caso Tengan cuidado Porque aquí Se consume mucho oro También en las potenciaciones De Urus Pero vale realmente La pena Que tenga la potenciación Al máximo Como en este caso Los cinco Urus Potenciados Amplificadamente Entonces pues bueno Esto sería todo El tutorial De los nuevos Urus Espero que les haya gustado Un like Para los que lo están Menos resolvido Dejen un like Si tienen dudas Déjenlos también En los comentarios Trataré de respondérselas Y pues bueno Nos vemos Adiosillo Cara de pillo Bien Yo creo que salió bien el video Luego todo eso Lo voy a recortar Entonces pues bueno Últimos saludillos Para todos los que quieran Un saludo Y ya nos vamos despidiendo Y yo creo que me voy a hacer Otro directillo Del Team Racing Un rato Ah el Uru Dorado Se consigue en Jefes Mundiales Aquí mero En los definitivos Te puede salir O comprándolo Como todo en este juego ¿No? Aquí no es Ni yo sé dónde es A ver este Ah cabrón Este paquete Está chido Porque no tengo cristales Alguien me puede explicar Ese paquete Si está chido Si vale la pena No sé ni dónde Se compran esos Creo que es en paquete No Aquí no es ¿Dónde es? Aquí No Aquí Aquí te pueden salir Mira Te vamos por aquí Uno de ataque físico Con recarga de habilidad Estos son los que ya vienen Potenciados Los que les comentaba Hace rato Pues bueno Ahora sí los saludos Saludos a Cecilia Jaret Agente Shadow Me dijeron que también se consiguen Combinando hulos míticos Puede ser Yo no lo he intentado Pero puede ser que sí Está en los cofres Gracias Como tengo fama como tú ¡Veo! ¡Gracias!